¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al resumen informativo de esta hora, el imparcial de noticiero Benevisión. Les saluda Endrina Yepes. Comenzamos. El Contralor General de la República, Manuel Galindo, designó a la funcionaria Mayren del Carmen Ríos Díaz como auditora e interventora de la Dirección de Auditoría Interna de la Asamblea Nacional, en sustitución de Néstor Solórzano. La auditoría interventora deberá presentar mensualmente al Contralor General un informe de su gestión y otro sobre los resultados de la misma. El Secretario de Estado para Iberoamérica en España, Fernando García Casas, expresó al embajador de Venezuela, Mario Izea, el malestar de su gobierno por el lenguaje empleado por el presidente Nicolás Maduro contra Mariano Rajoy por considerarlo ofensivo e inaceptable. Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas y jefe del Estado Mayor del Gobierno de Caracas, presentará un plan de trabajo para los próximos meses. El diputado Carlos Paparoni asegura que 8 de cada 10 venezolanos expresa su preocupación a la hora de adquirir los alimentos de la canasta básica, debido al alto índice de escasez. El consultor jurídico de Miraflores, Elvis Amoroso, rechazó los señalamientos en contra del vicepresidente de la República, Tarek Leizami. El alcalde del municipio de Latillo, David Smolansky, aseguró que la suspensión de la señal de CNN en español no será impedimento para informar al mundo sobre la situación en Venezuela. Néstor Reveró, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, encabeza una reunión de seguridad para coordinar el operativo Carnavales Seguros 2017. Biagio Pilieri, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad, aseguró que la suspensión de la señal de CNN en español en nuestro país obedece a una política sostenida del gobierno para aplicar censura o auto-censura a los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. El gobernador de Táchira, José Gregorio Bielma Mora, reconoció que han sido pocas las transacciones de las casas de cambio reactivadas en el Estado. Propone la disminución de la tasa a 1.5 pesos por Bolívar. El diputado de la Asamblea Nacional por la MUT, José Guerra, aseguró que en las elecciones regionales la oposición ganaría con más del 90% de las gobernaciones. José Bracho, presidente de la Comisión Permanente de Obras y Servicios Públicos, encabeza el pronunciamiento de transportistas del Terminal Novo Circo en respaldo al vicepresidente Tarek El Aizan. Voluntad Popular convocó a una marcha para este sábado 18 de febrero por cumplirse tres años de la detención de Leopoldo López. En España, Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina, fue condenado a seis años y tres meses de prisión por su vinculación en la trama de corrupción conocida como Caso Nos. En Perú, un magistrado rechazó el recurso presentado por el abogado del expresidente Alejandro Toledo para revocar la orden de detención en su contra. Veamos ahora lo que nos tiene preparado Gregorio Rojas en Los Deportes. Amigas y amigos, siguen las bajas para Venezuela de cara al Clásico Mundial de Béisbol. En minutos conoceremos que el lanzador no estará con la novena criolla. Amigos, hoy en las noticias del entretenimiento les tenemos detalles del nuevo personaje que interpretará Edgar Ramírez. Los esperan estrenos y estrellas. Claro que sí, Carielis, amigos, el imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Faltan tan solo 10 minutos para nuestro encuentro en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión y desde ya los estamos esperando.